Argentina, una historia realmente conmovedora, un anciano y un perrito que llevan su cariño más allá del cuerpo, sobrevive mientras el corazón sigue latiendo, concientiza a la donación de órganos en Argentina. Lea también, ley convierte en donante de órganos a toda persona mayor de edad después de la aprobación de la Ley Justina, sobre la donación de órganos, la agencia de DB Argentina para la Fundación Argentina de Trasplante Hepático, FATH, se volvió viral con un video de una historia realmente conmovedora entre un perro y su amo, cuyo corazón cambia de propietario pero continúa dándole cariño, perrito y su amo, juntos mientras su corazón siga latiendo. Foto ilustrativa, Pixabay Lea también, enfermero ofrecía empleo y órganos a cambio de dinero, luego los asesinaba la Ley Justina, hace que todos sean donantes de órganos, pero permite dejar constancia de que no se desea serlo. El video data del año 2015, sin embargo se encuentra en apogeo tras la muerte de Justina Lockane de 12 años, quien perdió la vida a la espera de un corazón, informó el desconcierto. En la historia, el perrito sigue al anciano a todas partes, es su compañero de vida y cuando el hombre enferma, el perro lo espera por días fuera del hospital. El anciano no salió por la puerta, pero su corazón sí, el perro lo siente, lo sigue y le da su cariño. Ahora es una mujer, pero su corazón sigue latiendo. En esta nota, Argentina perro anciano donación.